Infórmate aquí con Dexter Santiago. Un grupo de 95 expresidiarios dominicanos, 89 hombres y 6 mujeres, fueron deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y se, en continuidad a la política migratoria implementada por la administración del presidente Donald Trump, contra los que han cometido delitos y residen ilegal en esa nación. Los ex-convictos fueron trasladados al país en un avión propiedad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de Estados Unidos, y se, que aterrizó ayer, martes por el AILA, escoltados por 12 agentes del Bureau Federal de Investigaciones FBI, así como de la Oficina Antidrogas de Estados Unidos, DEA. Según informes obtenidos en la Terminal de las Américas, estos cumplieron condenas en territorio estadounidense acusados de narcotráfico, crímenes, falsificación de documentos, asaltos con violencia, violaciones a la ley de tránsito, violaciones sexuales, violación a la ley de inmigración y otros delitos federales. El grupo según se explicó, estaban en lista de deportación desde el pasado mes de marzo tras haber cumplido su sentencia en diferentes cárceles estatales de Estados Unidos. A su llegada fueron entregados a funcionarios de la Dirección General de Migración y a oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, Policía Nacional, de la Dirección de Inteligencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas, J-2, y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC. Mientras que desde el aeropuerto, fueron trasladados en un dos autobús a un centro de refugio de migración en la localidad de Aina, donde serán depurados, fichados y entregados a sus familiares si no tienen asuntos pendientes con la justicia dominicana. Desde que el presidente Trump asumió el cargo el 20 de enero de este año, el ICE ha deportado a la República Dominicana a 422 exconvictos y otros que residían en estatus de ilegalidad. Hace aproximadamente 15 días las autoridades de inmigración norteamericana deportaron al país, a 84 expresidiarios que se encontraban recluidos en cárceles de Estados Unidos, cumpliendo condenas por diferentes delitos criminales. Mientras que aún persiste del temor entre miles de inmigrantes ilegales dominicanos y de otras nacionalidades que residentes en territorio norteamericano, debido a las constantes redadas que están realizando los agentes de ICE, en busca de los indocumentados que residen en ciudades norteamericanas. En tanto que otros dominicanos que vivían en condiciones de ilegalidad en esa nación han optado por regresar a su país, cansados de las persecuciones de los agentes de inmigración utilizando cartas de rutas. Comentarios 0. Espero y le haya gustado el video. Dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo. Y así estaremos en contactos cuando suba un video más. ¡Gracias!